Piedra negra sobre una piedra blanca Me moriré en París con aguacero Un día del cual tengo ya el recuerdo Me moriré en París y no me corro Tal vez un jueves como es hoy de otoño Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos Los húmeros me he puesto a la mala Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo César Vallejo ha muerto Le pegaban todo sin que él les haga nada Le daban duro con un palo y duro también con una soga Son testigos los días jueves y los huesos húmeros La soledad, la lluvia, los caminos La soledad, la lluvia, los caminos